Millones de residentes de un estado recibirán un pago directo de hasta $1,050 para ayudar a compensar el alto precio que ha tenido la gasolina en las últimas semanas, además de poder utilizarse para otro tipo de bienes, según anunciaron las autoridades el domingo 26 de junio. Estos pagos para los habitantes de California se concretaron después de que el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos llegaran a un acuerdo sobre el marco del presupuesto estatal 2022-2023, anunció la oficina del gobernador, citada por Newsweek este lunes 27 de junio. El plan utilizará parte del superávit presupuestario de $97 mil millones de dólares, una cifra récord para devolver el dinero directamente a los contribuyentes.